Hola amigos, 11 y 12 minutos de la ciudad de Buenos Aires. May después va a hablar de una obra, pero primero va a pasar por todos los climas y después va a hablar de su obra de teatro. Bueno, les cuento, cada vez somos menos, esto termina con yo solo, conduciendo, se van abandonando menos, se van yendo, gracias May por quedarte. Con tu Ford Ranger, llegaste a donde lo imaginé, financiaste a 3 millones de tu Ranger con tasa de 9.90%, dejá de imaginarla, vívila ahora. Acaba de llegar nuestro... Ari. Necesitamos un actor, Ari Hergo, me alegro. Cerremos, por favor, hablamos, por favor. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrirlas. May, hay teatro hoy. Sí, sí. Chicos, Claudio se equivocó. Mamá se equivocó. Oh, mamá, papá, se equivocaron todas. Hay teatro, hay teatro. Voy a hablar de una obra, la que quedan pocas funciones, porque parece que se van de viaje, se van de gira a Barcelona. Un obrón, el otro día leía una crítica de los chicos, que además son amigos, donde realmente habla de lo que es una gran obra de teatro independiente. Es una obra que ya recomendé en su momento. Yo hace un par de años les había contado de, sobre una reversión de Hamlet que se había hecho dentro de una casa, que era espectacular, que era muy divertida, bueno, muy divertida, que era muy interesante, donde Hamlet era un DJ. Le mostraba todo traído a ahora. A mí me encantan las reversiones de los clásicos, porque uno diría, uno dice, no voy a ver Shakespeare, no voy a ver streamer, no voy a ver... Decís, bueno, no sé, lo que hablábamos antes, los conflictos son los vínculos. Tal vez no vas a ver una obra de texto, cómo se hacía antes, cómo se hacía en ese momento, pero esta obra, este grupo, este equipo de trabajo, que son todos actores muy, muy, muy buenos, venía de hacer Hamlet, llaman a Nelson Valente, que es amigo, director, gran director de teatro, y le proponen hacer algo. Nelson llama a Mariano Saba, que a mi parecer es uno de los mejores dramaturgos que tenemos, muy, muy maravilloso, muy inteligente, y quieren hacer, como habían hecho Hamlet, Ricardo III. Recién hablaba con Nelson Valente, el director, que me decía una cosa, medio lo que hablábamos... ¿Es Ricardo III en Crimfield, esa onda? No, es bastante más oscura, pero Nelson me decía una cosa que era... Bueno, en Crimfield tuvo su momento. Sí, su momento oscuro. No, pero me decía una cosa, medio lo que hablábamos estos días, esta semana que viene, que es cuando alguien instala como la semillita de la maldad, ¿qué pasa? Hay algo de, decía como de la maldad, es contagiosa. Digo, en el caso de Ricardo III, se habla de, Ricardo III, por si no conocen, es historia, hermano poderoso, y él, un jorobado que se siente completamente, hoy diríamos, bullyingado, que se transforma en un odiador serial. Pero vos te empezás a ver y te das cuenta que todos sus hermanos son bastante hijos de... ¿No? Claro. Digo, lo maltratan, se ríen de él, lo destruyen, le hacen bullying, digo, el bullying es un poco moderno, la palabra, digo, pero hay algo del mar de él que ahí está todo mal, hay una lucha de poder entre hermanos, de verdad que están todos impresionantes, y lo que hacen es traerla acá a Argentina, a los 90, a una fábrica, que esos hermanos cuando mueren sus padres quieren vender. Se matan, literalmente. Ah. Hay algo de ese Ricardo III que he traído acá a Argentina a los 90. Hay muchos momentos de, te olvidás que es Ricardo III, y si salís decís, es Ricardo III, y decís, ok, vi un Shakespeare, o sea, y vi a esto, se llama, los finales felices... Canta y ciclo Shakespeare encubierto. Es, y tan bien escrito, tan bien dirigido, actuado, yo creo que se los dije el año pasado, o sea, por todo, gente muy talentosa, pero muy talentosa, no los nombres son un montón, sí, lo que me dijeron es que estoy acá en el Instagram de los chicos, para que los sigan, los finales felices, así de fácil, mañana están sorteando dos por uno en alternativa teatral, de todas maneras es muy económico, chicos, es en el espacio callejón, es teatro alternativo, siempre digo lo mismo, es un teatro extraordinario y maravilloso, para esta obra es perfecto porque es un galpón, el teatro tiene algo de galpón, tiene algo de los 90, tiene algo de este grupo, están todos increíbles los personajes, esos monstruos que hacen, y termina siendo Ricardo III en una fábrica abandonada, muy marginal todo, y pasa todo, pasan muertes, hay sangre, hay muertes, hay muertes de niños, hay de todo, oscurísimo, como escribía Shakespeare, pero reversionado por Mariano Saba, entonces mañana hay un dos por uno, sigan el último posteo de los finales felices, de verdad no se pierda esta obra, queda muy poco, se van a Barcelona, van a empezar a girar por todo el mundo, le mando un beso a Julián y a todos los chicos, a Martín, la vi, la del año pasado, la voy a volver a ver, sábados 19.30 en el espacio callejón, los finales felices, obrón, 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 de los que pocas veces vi, tan bien reversionado como Ricardo III, así que si les gustan esas cosas así, como traídas ahora, como esos clásicos traídos ahora, bien rotos y bien actuados, los finales felices es de lo mejor que hay en Teatro Alternativo ahora en Buenos Aires. Así que se meten ahí los finales felices y empiezan a participar por sorteos de dos por uno. Espectacular, ya estoy participando. Los finales felices, síganlos. Los finales felices, me gusta. Ahora sí, hay gente enganchada, me voy a antes de liberarte, porque hay que tratar de exprimirte hasta el último momento. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, André? ¿Cómo andás, querido? Tu nombre. Agustín. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Bien? No, tranquilo. Bueno, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estás? Laburando, estaba haciendo unas entregas en unas clínicas de insumos. Mirá, ¿hay insumos o por la importación, bla, bla, faltan? No, hay, pero cada vez entran más caros, cada vez entran más caros y los proveedores te piden menos, dice, cada vez entran más. Ese es el tema. Claro, che, se cortó tal, operaron, sí, pero ¿cuántos puntos? Porque si no, no le pongas gasa porque no, dejá. Regateamos muchísimo, eh. Por decir menos de 10 puntos no le pongas gasa, dejá. Pobrecito los pacientes. Curá la infección y ya, y después al sol. Le reducen todo, olvidate. Sí, 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 es malísimo eso. ¿Hace mucho laburado de esto, Agustín? Sí, 6, 7 años. En realidad también yo vendo por internet, ¿viste? Y también hago esto, que es como un extra, estas entregas. ¿En internet vendés qué, lo mismo? Por la página esa que ustedes publicitan mucho. Bien. La Maricita. Ah, sí, sí. No podemos imaginar cuál. Cuando yo quiera publicitar, yo no se entera cuál es. Escuchame una cosa. Me gusta mucho el tema de, no sé, me distraje. Muchísimo vino también ayer. Muchísimo. Vamos a nuestro tema. Vamos a costelar su problema, es decir, hacer un biodrama, una dramatización. Me encanta. En este caso, Agustín nos va a contar quién son los personajes y cuál es el problema. Adelante. Bueno, te cuento. Tengo un pasaje sacado, ya sacamos por previaje, con tres amigos y las tres parejas, digamos, ya lo habíamos sacado, estábamos en un grupo de WhatsApp hermoso, dos felices, sentados en previaje. ¿A dónde van? A Mendoza. Qué le digas. Hermoso. Sí, la verdad no conozco, pero bueno. Espectacular Mendoza, no hay forma que la pases mal. Qué buena noticia. Bueno, tendría que terminar bien esta noticia si tomo este coraje para... Bueno, no sé qué estará pasando, pero vamos a ayudar. El tema es el siguiente. Sacamos todo, al día siguiente mi novia se lo cuenta al suegro. El suegro es como su pseudo jefe, su socio, bla, bla, y le cuenta, ¿no? Bueno, cuando le cuenta le dice, no, pero yo en esa fecha... Pero, pará, ¿mi novia se lo cuenta al suegro? A tu suegro. A mi suegro, a su padre. Ah, a su padre. Ahí va, ahí va. Tu novia se lo cuenta a su papá. Sí, y está mejor. Y entonces le dice, no, pará, en esa fecha, un amigo mío, la hija, se casa. Entonces yo quiero que no va a hacer ese casamiento, porque quiero que estén ahí. Ah, 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 pará, 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 pará. O sea, vos ya sacaste los pasajes. Claro. Y de golpe tu suegro te dijo, no, 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 porque un amigo de toda la vida se casa y está invitada a tu mujer, o sea, vos y tu mujer. Te casa a su hija. Claro, exactamente. Y vos no querés ir a casamiento. No es que no quiero, pero coinciden con... Con esas fechas, y habría que... Claro, no podés ni cambiar a casamiento, ni vos no podés cancelar tu pasaje. Claro, o sea, a ver, él dijo, yo pago lo que haya que pagar, las multas que haya que pagar, pero el tema es que jugamos con otras pejas que también sacaran esas fechas. Claro, el viaje cambia. ¿Y qué te gustaría resolver? Pero espera, y tu novia, ¿qué dice? Claro. A mi novia no lo sabe resolver directamente. Dice que lo habló con la psicóloga, que no puede. No, hay que resolver. Y qué te gustaría que hagamos, como una dramatización de cómo le dirías a tu suegros que no va a decir el casamiento. Con él, sí, exactamente, porque veo que ella no puede tomar este coraje. Claro, está perfecto. ¿Entendés? ¿Tu novia sabe que está llamando a la radio por esto? No, no, no sabe, no sabe. ¿Querés que hagamos una dramatización de cómo le vas a contar a tu novia que dramatizamos en la radio lo de tu suegros? No, es que en realidad, claro, la constelación debería ser cómo le dice a la novia que tiene que ir a hablar. Es que para mí no hay otra persona que no sea ella para plantarse en esa. Yo tengo una gana de... No, no, o ya decidieron que vas a ser vos el que le dice a tu suegro que no van. No, no, no decidimos. No sabe qué hacer y tiene a todos en vilo. O sea, en el grupo de WhatsApp se llama silencio. Vamos a ser así, vamos a ser así. Estoy en medio, está muchísimo vino. Claro, hay muchas escenas al mismo tiempo. Hay muchas escenas. Hay muchas escenas. Hay muchas escenas, exacto. Creo que lo que hay que hacer es juntar a tu novia y al suegro en una escena. Ajá. A la novia y al padre. Y vos, yo sé que se lo va a decir, yo voy a ser de vos. Bien. Ariel Hergut como el padre. Mey va a ser la directora. ¿O no? Lo que quieran. No, este es tu sección. Y Eve va a ser la novia. Sí. ¿Cómo se llama ella? Eve no estaba para José del Ángel, me dijeron. Yo tengo muchos quilombos, pero lo hacemos. No tiene nada que ver con vos. No, te juro que sí tiene que ver. Tu instrumento. No, es un drama de otro este, no tiene nada que ver con vos. Pero yo tengo mis dramas. No necesito más dramas. Pero vos tenés que pensar tu instrumento de Evelyn con todo ese ser que es tan arrollador. ¿Cómo se llama? Para ser de la novia, nada más. ¿Cómo se llama tu novia? Rocío. Vos tenés que ser Rocío. Y tu suegro... Yo soy tu papá. Daniel. Exacto, Manuel como mi padre. Y yo soy vos que sos... Daniel. Y yo soy... Muy Daniel. Y yo soy Agustín. Agustín. Ahí va. Sí. Bien. May, las dos fuerzas, todo es todo tu momento. Acuérdense que fuerza uno, fuerza dos, objeto de conflicto. Casi que acá el conflicto, más que el casamiento... Es como decirle. Es la novia. Claro. Porque digo, es la chica. Porque digo, obviamente que es como decirle. Vamos a hacer la constelación de que se lo dice. Evelyn, no actúes. No sucedió. No, esto no sucedió. A diferencia es que no vamos a constelar algo que ya pasó. Esto no pasó todavía. No pasó, claro. El tema es cómo, a ver cuál es la mejor manera de, sin exponer a la chica, a la novia, que es la que más expuesta está, porque está el padre y todos sus amigos. Cómo, para mí, cómo se le dice al suegro, al padre. Claro. Primero es haber tomado una decisión. Ella, es obvio que ella quiere hacer el plan principal, pero le da mucho miedo enfrentar al padre. Le da culpa, le da culpa. Le da culpa. Entonces hay que ver para mí, como entre los dos, sin hacer bolsa, la decisión del suegro, porque nunca está bueno eso. Yo, desde los 11 años, la palabra ser bolsa. Qué 90, ¿no? Bueno, si le hace mierda, digo, no reventar lo que dice el suegro, pero hacerle entender a él. Al Dani. Si es tan importante o no ir a ese casamiento. ¿Hay madre? ¿O no? Sí, hay madre, hay madre, hay madre también, pero bueno. No entran los personajes, además, porque no está Sofía. No, 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 no. No está Sofía. No, pero digo, las madres nos parecen tanto. Una pregunta más, perdón. Y el casamiento es de el hijo, la hija de un amigo del padre. Amigo, exacto. Exacto. Bien. Pero, ¿son amigas ellas? Es muy amigas, ¿son amigas ellas? Claro. ¿Cómo? ¿Son muy amigas ellas dos? ¿Quiénes? No, ni, se habrán visto tres veces. No te rompe bola el padre, por favor. Dame, dame. Dame, dame, dame. Dame aire. Bueno, van juntos los dos, la escena es que van juntos los dos a comer un día, así, a lo boludo, van a la casa de los padres de la chica. Del Dani. Del Dani. Del Dani. Vamos. Acción. Dale, acción. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, pa, hiciste entrañita. Qué lindo. Con lo que me gusta, Chinchu, hiciste. ¿Viniste sola, no? No, está, mirá, está Agustín. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Obviamente, la entrañita como a vos te gusta. Ay, pa, a vos te gusta como siempre, obvio. Daniel, ¿sabés una...? Esperás un segundo. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta, mi hija? Perdón, la de hipo. ¿Sabés lo lindo que lo vamos a pasar ahí en el casamiento? Espectacular. Yo, de hecho, yo pedí entrañitas que la hagan... Daniel. Exactamente, como es Daniel. Qué barbaro, pa. Ah, querés que me ibas a cortar de vuelta, me gustaba. Me gustaba eso, ¿no? Sí. Vos sabés que, hablando de eso, qué loco que lo menciones. Estábamos hablando con Agus, Agus. Agus. Bien. No, que, Daniel, hay algo que te queríamos contar previo a esta noticia del casamiento, que es un... Te lo digo como siempre hablamos, francamente. Como siempre hablamos. Nos angustia un poco el tema. Sí. Contame. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que no nos sigo el casamiento. ¿Cómo dijiste? No. Que les cuesta. Que nosotros... Les encantaría. Me encantaría, me encantaría. Amaríamos. Estaría buenísimo acompañarte en el casamiento de la hija de Rubén. Sí, claro. Bueno, Mauricio, está listo. Sí, el tema es que teníamos sacado y no se puede cambiar junto a tres parejas más. Sacamos. Ya está todo pago. El previaje a Mendoza, todo pago. Claro, pero escúchame. Un casamiento no se corre la fecha. No, no, yo sé. Eso sí lo podés cambiar. No. No, no puedo cambiar porque son... ¿Cuánto hay que cambiar? No, pero son tres parejas más. ¿Cuánto salen? ¿Cuánto salen? ¿Cuánto salen? Ya, decíle que por ustedes lo cambian ya. El problema son los dos. Claro, no, o sea, si es por nosotros lo cambian. Nos recambiamos. Lo podemos pagar nosotros la multa, todo, ni hace falta. No te haga problema, yo lo que sea lo pago. ¿Cuándo le podés? Este casamiento no se puede pagar. Sí, Daniel, ya sé. Lo que pasa es que Zucca y Claudio... Zucca y Claudio, escúchame un segundito. No, un segundito solo esto. Que Zucca y Claudio no pueden en otra fecha. Porque Zucca labura y Claudio ya pidieron vacaciones. No hay otra fecha. Para ir con nosotros, pa. Para ir con nosotros. Pero a vos te parece que yo le pida que cambie el casamiento. No, no, no. Es tu amiga de la infancia. No, no, no. No, la vi tres veces, pa, en realidad. Pero él la... Exacto. Sabés que yo... Yo lo que digo es... Sí, decíle a Usín. Lo que podemos hacer es un día antes de irnos, te acompañamos a la casa de Rubén. Con un regalazo. Saludamos, con un buen regalo. Explicamos que no podemos estar. Llevamos una tostadora. Y después nos vamos a Mendoza y chau. Total, tampoco, ella la vio muy poco. El tema era acompañarte a vos, por eso creo que está buenísimo, porque además vos vas a ir en la previa, el casamiento... Sí, Agustín. Yo te digo la verdad. Vos no la viste tres veces. No me gusta que mientas y no me gusta. Tremendo, Daniel. Tres, cuatro, pa. Escuchá. Pero, ¿por qué es tan importante para vos que yo vaya? No, no, no. ¿Cuál es el tema que yo...? Porque el tenedor es... Debería ser importante para vos. Es que la... Mirá, para mí me parece que... Vos la llamamos a ella. Yo no tengo... Si querés, yo hablo con ella. Le digo, porque el tenedor aparte está carísimo. Digo, seguramente tiene a alguien más para poder invitar. A mí me preguntaron del minuto cero. Y yo, obviamente, ¿a quién voy a decir? A vos. A mamá y a vos. O sea, bueno, y también que venga tu novio, obviamente. Claro, pero para, Daniel. Pero para, Daniel. Hay un tema donde... Hay momentos donde... También llegamos a esto. ¿Por qué...? ¿Cómo se llama ella? Rocío. Porque Ro ya no es una nena. Amor. Ya no es una nena. Pero es grande. Ya no es la nenita de papá, hola, hija, tí, 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 tí. No es más. Me parece que te estás pasando. No es más. Porque vos también me ignoraste. Quién jugar. Gordi, pará, pará, Gordi, pará. No, mi amor, lo pasa. Tu viejo está muy posesivo y es un momento donde... No, me parece que esto... No, 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 chicos, pará. Me parece que esto no corresponde. Les cuesta, les cuesta ella hablar. No, lo que te digo es, yo creo que, en definitiva, entiendo tu deseo. Sí. Te estamos proponiendo algo que está buenísimo, que es, vamos en la previa a todo, pero bueno, nuestro deseo es un poco ir de viaje a unas otras parejas porque si pudiéramos cambiar lo haríamos porque lo tuyo es muy importante, pero no pueden cambiar. Nosotros lo hablamos, Rocío. Yo te dije el casamiento. Pero me elegiste después de que pagué los pasajes, Pá. Bueno, vos no me lo dijiste porque... Claro, porque es verdad, ahí tenés razón, pero Ron no sabía porque lo manejé yo de los pasajes. Ron no sabía. Bueno, bueno, bueno. No sabía. Pero yo traté de pedirle a las otras parejas que lo cambien. No pueden. Intentaron todo. Intentamos. Intentaron todo. Entonces nos ocurrió como que si no podemos ir, todos intentaron cambiar todo. Nos pareció que estaba bueno como ir, que ella llame. Yo la llamo a ella. Yo le explico, vamos un día antes del viaje con vos, con Martita. Restaurán, hermoso. Los invitan. Un restaurán, los invitamos nosotros. Acá no son de plata, a mí no me digas eso porque no es una cuestión de plata esto. No, no, por eso, pero le traemos además una etiqueta de una de las bodegas que yo conozco al dueño, con tucanas, con la barba, un vino personalizado, que se llame. Para mí igual la clave es que Rocío llame a la chica, que no quede entre suegro y yerno. Sí, es importante para ella, yo me encargo de llamar a la persona. ¿Cómo va a ser importante, es tu amiga de la infancia, me pidió que vengas vos, es así? A ver, seis veces, la voy a llamar. Cada vez la ves más veces, al final es importante. Seis veces en treinta años. Dani, 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 me ilumine, me ilumine Zuka, poneme música e iluminación. Música e iluminación, me ilumine. Es un hijo de mil putas. Me ilumine Zuka. Se pide música e ilumina. Es Zuka, Zuka no es nada eso, es como te pidas a Messi, hace un gol. Bueno, lo hace. Sí, claro. Ahí viene. Se pide música e iluminación. Gracias. Dani, ¿tá una pregunta? Da. Sí. Daddy, Dani. ¿Tá una pregunta? Decime. Daddy. Para vos, ya queda un poco, viste, que estamos ahí en un, estamos siempre sobre lo mismo, nosotros tenemos una propuesta, vos estás ahí en que nosotros tratamos de hacer lo que vos querés, no podemos, o sea, en un punto alguien tiene que ceder, entonces está una pregunta, ¿qué es? Pero vos, a ella ya dijo que le haría muy bien llamarla, ir el día previo y bla, bla. Pero ella lo que le hace feliz a tu hija es venir a los viajes con los amigos para no clavarlo, porque ellos son muy importantes, porque la vio ocho veces a ella, pero a los hijos, a los otros parejas, la vio constantemente. Vos lo viste más de ocho veces. Y además Sergio, Sergio y Edelina se van a ir a España, entonces va a ser mucho más difícil de verlas. Entonces este viaje es muy importante. Eso es lo que te pregunto es, ¿qué es más importante para vos? Tener a tu hija con vos en ese casamiento de tu amigo, o que seas feliz y que vaya al viaje, porque eso me va a ayudar a tomar una decisión. La verdad. Me estás haciendo una trampa, Agustín, porque vos sabés que lo más importante es la felicidad de mi hija. Ahora vos vas a determinar cuál es la felicidad de mi hija. No, no, te lo pregunto a vos. Por eso te digo, decime vos, ¿qué querés? No sé, lo tiene que decir Rocío. Pero vos, ¿qué te pensás que...? Lo más importante, perdona, para mí, para terminar la escena, es que la que tiene que realmente hablar es Rocío. Mirá, pa, la verdad es que yo podría acompañarte, pero no es lo que deseo. Lo que yo quiero hacer realmente es irme de viaje con Agustín y todos mis amigos. Pienso que hay que ayudarla, para decirle, para mí, yo deseo que vos seas feliz, sé que es importante para vos y lo quiero hacer. No, vos podés decirle, lo que yo quiero es irme de viaje, pero también quiero que vos estés bien. Como es importante poder ir, por eso la propuesta de ir un día antes, ir juntos, saludar, quedarnos un rato, comer. Toda la familia. Y después, entonces, es la única forma de más o menos un equilibrio. Eso me haría feliz. Pa. Eso que dijo él, pa. Te cuesta mucho a Rocío hablar. Para mí, el tema, el gran tema de esto, pero... Agustín, ¿cómo lo ves? Pero la contrapropuesta es fundamental. Contrapropuesta. El que hizo el padre de Rocío lo hizo Iden. Ariel Cargo está demasiado en tema, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La contrapropuesta siempre, chicos. Escuchame, pero vos le estás dando... Es clave la contrapropuesta. Vos darle una contrapropuesta, darle algo, porque si no, me chupa un huevo y lo decido yo. Ahí te digo, estando en rol... Eso es conflicto, pelea. En rol, la contrapropuesta te pone contra la pared posta, ¿eh? El día antes, el llamadito de ella, me parece que son... Pero además, estoy dando algo porque entiendo que es importante. No quiero hacer eso, pero es importante. No es que no te doy nada ahí. Exactamente. Lo mío es importante y lo tuyo me chupa un huevo. Porque eso hace sentir mal a lo otro. Claro. ¿Te parece, Abus? Sí, sí, sí. ¿Compraste? Contrapropuesta. Contrapropuesta, lo recontra tomó. ¿Te sirvió? Me recontra sirvió, lo voy a tomar. No hay chance si la llamemos a ella, ¿no? A ver qué opina. Es un montón. No, ya es antes. Me lo decías antes, lo sigamos. Ahora ya, vamos con otro caso. Un beso grande, amigo. Arreglate la voz, amigo. Ya te dimos todo su vida. Arreglate la. Pasale todo este té. Gracias, May. Te vas a quedar, May. Te vas a quedar. Viene a casear y con un título, con un cuento que se llama Mamá se equivocó, pero si querés irte, anda. ¿Dónde te ir? ¿Qué más importante? ¿Soy psicópata? Un poquito, Abus. Amigos. Se golpe se le desconectan los cables. Ya me subí. Lo conecta rápido, ¿eh? Sí, sí. Ya me subí a ON el programa de descuentos y beneficios de Acción Energy. Saben que es un programa ON, porque además de descuentos de lubricantes y tienda, podés acceder a descuentos en supermercados, entradas para recitales, espectáculos y los mejores eventos deportivos. En combustible tenés un descuentón del 15% en tu primera entrega y un 10% en Quantum todos los días y los jueves. Es un montón. Y ahora vamos a escuchar el tema del día súbitabón, porque es un programa ON. Y esto es Madonna 1984.